Otra manera que tenemos para unir dos tablas, que tal vez es la manera que sigue más una funcionalidad típica de bases de datos, es la función merge. Entonces merge, que nos permite combinar en función de los contenidos de un data frame, recibe dos data frames, data frame izquierdo y derecho, y algunas especificaciones de cómo se van a unir. Si va a ser, por ejemplo, intersección o unión. Intersección, unión, si se preservan las llaves del data frame izquierdo o del derecho. También, muy importante, este atributo on, que nos dice según cuál de las columnas vamos a hacer esta fusión de contenidos. Vamos al ejercicio. Ahora tenemos dos data frames, DFA y DFB. Bueno, también un DFC, pero eso lo vamos a considerar después. Y vamos a ver la diferencia de usar CONCAT y usar MERGE para juntar DFA y DFB. Entonces los vamos a evaluar para observarlos. Entonces tenemos un data frame construido a partir de un diccionario que tiene las notas de una prueba para distintos cursos y distintos alumnos. El segundo es equivalente, pero son notas de otra prueba. Prueba 1 y prueba 2. Pero ambos comparten curso y comparten también la columna alumno, aunque los alumnos son un poco distintos. Ya no son exactamente los mismos. DFC, que lo vamos a usar luego, en cambio, tiene llaves profesor y curso. Entonces, ¿cómo sería primero el resultado de hacer PD con CAT, DFA, DFB? Y no resulta porque tengo que usar, que voy a darle, una secuencia. Entonces, el resultado de CONCAT es por supuesto el esperado. Se agrega el segundo data frame como nuevas filas del data frame anterior. Lo más correcto aquí sería usar AXIS1 y agregar en columnas. Pero tampoco es muy, digamos, inteligente lo que se está logrando aquí. Porque se están uniendo según los índices. Y los índices no son necesariamente los mismos, ¿ya? Por ejemplo, algo que nos gustaría preservar, por ejemplo, es que la misma persona y el mismo curso tenga la nota P1 y nota P2. Lo cual no necesariamente ocurre en estos escenarios porque los índices de un alumno es distinto entre un data frame y el otro. Una opción sería modificar los índices. Pero otra opción más directa es usar la función merge. Entonces, merge no es un atributo, sino que es una función de pandas. Que recibe un data frame el izquierdo y otro data frame el derecho. Vamos a ver qué es lo que hace así por defecto. Entonces, merge tomó DFA y DFB y hizo una fusión en este caso. En este caso no he especificado cuál es la columna con que se está haciendo la fusión. Voy a especificarla yo manualmente como alumno. Alumno entonces toma las filas. Ahora es como si automáticamente usara la columna de alumno como llave. Y junta el resultado de un alumno en el data frame A con el del data frame B en una nueva fila. ¿Ya? Entonces tengo aquí una fila. Y tengo otra. Y aquí tengo otra. Eso hace que se combina según alumno. O sea, alumno aparece como una fila. ¿Ya? Y se combinan las filas curso y nota B1 y curso y nota B2. Que en este caso curso también está repetida. ¿Ya? Y por eso aparece este sufijo. Se agrega automáticamente un sufijo menos X. Un sufijo guión bajo X y guión bajo Y. Lo cual en realidad no es lo que más nos interesaría a nosotros. ¿Ya? Más nos interesaría que curso se detecte automáticamente como que son iguales. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, ya lo vimos. La opción por defecto. Esto ya lo hace. Pero on recibe un label o también una lista. Entonces yo le podría dar una lista. Alumno. Coma. Curso. Y esto es. Si no me equivoco. Esto es lo que Merge hizo por defecto. Cuando yo no especifique nada. Cuando yo no especifico nada. Se seleccionan automáticamente las columnas compartidas. ¿Ya? Que es, por supuesto, lo más razonable. Ahora, lo que sí estamos viendo es que hay alumnos que se han perdido. ¿Ya? Hay tres alumnos nomás. Que son los que están en ambas tablas. Entonces, lo que corresponde es probar estas opciones join, ¿ya? Porque por defecto, este sí, con cat no era así, pero join, por defecto, hace la opción inner. Que es, y esto no es join, sino que es how, inner, que hace una intersección. ¿Ya? O sea, solamente va a ser, va a combinar las filas que existen en uno y en el otro. Yo puedo hacer eso. En lugar de eso puedo usar, en lugar de eso puedo usar outer. Y vamos a ver que ahora están todos los estudiantes. Que todos los estudiantes, es una unión de los estudiantes del DFA y el DFB. ¿Ya? Y al igual que con cat y append, los estudiantes que no están, que no tienen, por ejemplo, que no están en una tabla o que no están en la otra, todos los valores que no se alinean, que serían estos dos, se agregó none. ¿Ya? Entonces esto era outer, inner es la opción por defecto. También podemos decir left, y eso va a tomar los índices, va a considerar los índices de el data finger izquierda, que es A. Entonces, los cuatro alumnos del DFA van a aparecer. ¿Ya? El único que se pierde son los alumnos del DFB que no están en A. Asimismo yo podría hacer la operación contraria usando RAI. ¿Ya? Entonces con eso, hemos visto cómo funciona con cat, cómo funciona merge, y cómo funcionan las opciones join y on. ¿Ya? Queda este último ejercicio que es combinar DFA con DFC. Entonces, vamos a volver al escenario original. Tenemos nuestro merge de DFA con DFB, y podemos hacer ahora además otro merge. Donde vamos a usar este resultado como izquierdo y DFC como derecho. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces ahora esto agrega, ya, y automáticamente detectó que curso, ya, es la columna compartida. Entonces automáticamente agrega a los profesores del curso INFO 335, Cristóbal, INFO 147, que está dos veces Pablo, y el profesor que no existía, no aparece. ¿Ya? Entonces así ya hemos completado los ejercicios. Eso. Nos vemos en el próximo video.